muy buenas mis creacioneros creacioneras hoy os traigo este vídeo de este álbum que he hecho para unos bebés que son gemelos acaban de nacer hace muy poquito y nada os voy a mostrar cómo lo he hecho he utilizado el papel decorado que es este de encuadernar es especial de encuadernación el negro también y estos son unos recortables que me descargué desde pinterest estas maderitas que ya os las había enseñado en un vídeo y le hice un cierre con estos plastiquitos que yo había comprado y un trozo de foamy negro y por atrás otro así usé una cadenita les puse también los ojales para que quedase más chulo y por atrás como siempre he hecho a mano con amor y mi firma os muestro cómo es por dentro para que lo veáis vamos a abrirlo por adentro es tan que así vienen dos álbumes como ya sabéis como son gemelos hice uno para el niño y otro para la niña entonces bueno vamos a mostraros primero el de la niña que lo tengo por aquí lo hice con esto de embossing le puse el baby girl con un sello enamel dodge un recortable también y este lo encuaderné con tela porque en ese momento no tenía de papel de encuadernación entonces lo encuaderné con tela un recortable de encuaderné con tela 3 2 3 4 4 5 2 la hoja de acetato y como siempre aquí dejo un espacio para poner el cd de bautizo o de las ecografías lo que quieran meter por aquí aquí lo dejo y 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 además yo le añado estos recortables que tengo por aquí para para que puedan pegarlos donde quieran en cada página tienen de todo un poco tienen tarjetitas tienen tags también así para decorar también para escribir bien esto es de la colección de daika es esta colección que os la muestro ahora esa y trae cositas preciosas ya veis estos son recortables son una pasada y nada que espero que os haya gustado que si os gustó ya sabéis darle un like y compartir este vídeo nos vemos en uno próximo chao y 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